Medio argentino se rindió ante Carlos Zambrano tras el triunfo de Boca. Carlos Zambrano no ha tenido su mejor año en Boca Juniors, llegó hace un año a fines de enero del 2020 y sufrió el proceso de adaptación que además tuvo una pandemia de por medio. Si bien el Kaiser ganó dos títulos, no mostró su mejor nivel. De hecho, los hinchas lo criticaban en cada partido que jugaba. Él, por su parte, era responsable de muchos de los goles que recibía el conjunto azul y oro. El presente de Carlos Zambrano subió tremendamente de un partido a otro. La semana pasada, tras el empate de Boca ante Gimnasia y Esgrima de la Plata 2-2, el jugador peruano fue uno de los señalados por la prensa guacha. Actualmente, luego que el equipo Zenaize venciera a New Wales All Boys 1-0, el defensor fue uno de los más destacados en dicho partido. De hecho, este domingo, cuando muchos se enteraron que iba a ser titular, pegaron el grito en el cielo. El partido del Kaiser, sin embargo, sorprendió a propios y extraños. Y es que el defensor peruano la rompió y recibió elogios. Juan Pablo Barsky, por ejemplo, escribió lo siguiente en sus redes sociales. Excelente rendimiento de Zambrano esta noche. Incluso la página Big Sport afirmó que el León disputó su mejor presentación desde que se puso la camiseta azul y oro. Me gustó Zambrano, ¿eh, Juan? Coincido totalmente. Coincido totalmente. Asimismo, el diario Olé también desató los aspectos más importantes de la actuación del Kaiser. Pero si Zambrano está en un buen nivel, entonces me parece que viene esa pelea. El defensor central de la selección peruana fue sustituido debido a una molestia y cedió su lugar a Lisandro López. El resultado del partido, además, fue positivo. Boca Juniors venció 1-0 a New Wales. Con gol de izquierdos, Zambrano jugó hasta los 87 cuando salió sentido. Ojalá se recupere pronto. Lo queremos en marzo y con buen nivel. El periodista tuvo una grandiosa participación pudiendo recuperarse de la mala racha que tenía. Esperamos que esta victoria sea una de tantas. Seguro que sí. ¿Crees que el futbolista tuvo una grandiosa participación? ¿Qué te parece su desempeño? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. De esa manera nos ayudas a crecer y nosotros a informarte. Hasta luego. Fíjate en Zambrano. Y eso no es así. Eso no es así. Hubiera sido un error sacar a Zambrano hoy. Gracias. Gracias. Gracias.